El mundo necesita buena noticia y la tenemos. Capítulo 2 de Luca, 8 Leo, los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se le presentó un ángel del Señor, de la gloria del Señor, los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañal acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en la altura y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Venieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que le había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándola en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto como se le había dicho. Bueno, en primer lugar el relato de nacimiento de Cristo aparece el testimonio de ángeles a pastores diciéndoles lo que estaba pasando, dándoles qué cosa, una buena noticia. Los ángeles le dieron una buena noticia. El cumplimiento de las profecías, la más grande se había hecho. Nacería o nacía el Mesías. Aparece un ángel a unos pastores primero. Este le dice a ellos lo que había acontecido y al ver la presencia angelical tuvieron temor. Y ahí me llamó esto la atención porque es una reacción natural. Cualquiera de nosotros asustaría de repente acá irrumpiese en el auditorio una luz brillante y un ser espiritual no empezase a hablar. Todos nos asustaríamos, por supuesto que sí. ¿Es normal? ¿Por qué? Porque tenemos una reacción natural de temor a lo desconocido o a lo sobrenatural. El ángel le dice no teman. Justamente le dice no teman porque temieron. Y yo nomás pienso esto. Meditando con mi esposa estábamos hablando. Tenemos miedo a la muerte. Por más espiritual que seamos, no nos queremos morir. Muy pocos realmente no tienen miedo a la muerte. Nadie tiene miedo a la muerte hasta que un ladrón nos la apunta en la cabeza con una pistola. La gente dice yo no tomé la muerte. Pero hasta que no le dicen tener cáncer y te quedas tres meses de vida. Hasta que no le dicen o hasta que se le secuestra o no ven un inminente accidente. O hasta que el avión nos empiece a echar la mascarilla. No vamos a tener los mismos a muerte porque no pensamos. Hasta en los velatorios no pensamos. En los velatorios están muertos ahí y tomamos un café y hablamos y socializamos. Pero realmente si uno es bien serio, no nos queremos morir. ¿Por qué? No es por cobarde, no es por poco espiritual. Es porque no estamos preparados para la muerte. Porque somos seres que fuimos creados por Dios para la eternidad. Y el chip de la eternidad está en nosotros. Y el umbral de la muerte, que solamente hace un umbral. Umbral es esa franjita de la puerta que uno pasa con un paso del otro lado. Es el umbral de la muerte. El Señor dice, cuando pase por la agua, yo estaré contigo. Y se refería al cordón con río cortito, no se refería al mar rojo. Así no, un poco y ya está al otro lado. Yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Estamos todavía limitados en un cuerpo físico. Estamos todavía encerrados en este cuerpo. Como decía el pastor Adrian Roger, que el mundo, el planeta, es una nave espacial y este es nuestro traje espacial. Nosotros estamos adentro de este traje espacial que tenemos para vivir unos años acá en la tierra. Y tenemos miedo a lo sobrenatural, porque aún vivimos en la carne. Aún estamos limitados por la naturaleza humana. No podemos entender. Realmente, si entendiésemos lo que la Biblia dice realmente, a profundidad, no vamos a tener miedo de nada. Posiblemente no nos va, cosas que ahora nos gustan no nos van a gustar más y cosas que no nos gustan ahora no nos van a gustar más. Van a cambiar nuestro gusto, nuestra voluntad, nuestros valores, nuestro temperamento. Todo va a cambiar si realmente fuésemos personas de discernimiento espiritual. No tendríamos temor porque realmente, realmente no hay por qué temer. Ni aunque te digan, te vas a morir, que es el punto final de todo, ¿verdad? No vas a temer, porque Dios tiene el control de todo. Al final nuestra historia está en el cielo eternamente y para siempre. Así que al final el creyente, gente, no puede perder la esperanza. O si pierde, lo perdió de balde, ¿verdad? Porque después va a recuperar porque ya va a ver que es verdad. Nuestra fe nos sostiene. El mismo ángel le dice no temas, de otra manera no podría entender una noticia de gran gozo. El temor nos anula, no podemos entender las cosas de gran gozo si tenemos tanto miedo. Y es justamente eso lo que dice el verso 10 y tiene que ver con el título del mensaje. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, le dijo el ángel. El mundo necesita hoy buenas noticias, estamos dándole a una en esta mañana. La palabra nueva de gran gozo es evangelizomai, evangelizomai. La forma verbal del sustantivo evangelio, que siga buenas nuevas. Y este gozo era que nació el Mesías y el verso 11 vemos una mini teología porque le dice ha nacido un salvador que es el Cristo, el Señor. Acá una mini teología de Jesús porque Él es salvador, pero también es el ungido de Dios, el Cristo. Cristo significa el ungido, un título. Y es dueño y Señor nuestro. No se puede disociar el salvador del Señor. ¿Qué significa esto? Uno no le puede tener a Jesús como mi salvador, pero no como el dueño de mi vida. No, si Jesús va a ser tu salvador, necesariamente también es tu Señor, tu Curios, tu dueño, tu amo. Le debes obediencia, le debes entrega. Y lo que te pide como Señor y salvador tenemos que hacer. Y es lo que nos pide, lo que está en la palabra de Dios. Es un gran gozo porque si creemos que hay un Dios santo y justo, y nosotros somos pecadores por naturaleza y rebeldes por naturaleza y que la paga de nuestra naturaleza caída y pecaminosa es la muerte, la condenación eterna, no hay manera de salvarnos a nosotros mismos. Imagínense este panorama. Entonces, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza de que Cristo vino al mundo para perdón de pecados, se torna en el mensaje más importante, de mayor gozo y esperanza. Pues hay una salida, había sido. Hay una salvación. Y nuestra morada eterna está en el cielo. En Mateo 1.21, no hace falta que lo mires, pero si quieres mirarlo, el ángel también le dice a José el propósito de Jesús. Le dice, se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús, como muchos hoy quieren ponerlo, no solamente un profeta o un maestro. Muchos me dicen ahora, no, yo reconozco que Jesús, respeto mucho, fue un gran maestro en la antigüedad, marcó la historia de la humanidad. No, o un santo, no, no, no. Él es el hijo de Dios. Él vino a salvarnos de la condenación eterna. Si decimos que creemos nosotros en Jesús, pero solo como maestro, o solo como un ejemplo de sabiduría o de vida, le estamos limitando a Él. Él es eso y mucho más. Él es el salvador del mundo. Él mismo dijo del mismo. Jesús mismo testificó, así mismo dijo en Juan 3.16, que es el resumen de la Biblia. Jesús le dijo a Nicodemo, porque de tal manera modió al mundo, que envió a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, sea salvo, y no venga a la condenación eterna. Sencillo es. Él mismo testificó. Entonces, si vos le decís, no, pero él no era el salvador, ni el hijo de Dios. Le vamos a dar que era un gran maestro. Entonces vos le estás diciendo, es un mentiroso. Cuando alguien me dice a mí, mira, Jesús fue un gran maestro, un hombre moralmente intachable. Pero no fue el hijo de Dios, ni un Dios. Entonces vos estás contradiciéndote. Porque vos estás diciendo que ese gran maestro, intachable, es un mentiroso. Porque Él dijo por Él mismo que Él era el Hijo de Dios. Él dijo por Él mismo que era salvador del mundo. Él dijo por Él mismo que Él era el que moriría en una cruz para perdón de pecados. El verso 12 de Lucas le indica dónde está el Mesías. Aparentemente no tiene nada extraño que le diga, mira, ha nacido un salvador. Bueno, ¿cuántos niños pudieron haber nacido esa noche? Ponerle en la zona. Aunque Meleno era una aldea, no era ni siquiera un pueblo. Un pueblo tiene ciertas dimensiones, una ciudad, otras dimensiones. Una aldea, son apenas un grupo de casa agrupada en una zona. Pero aún así le dicen, nació el salvador. ¿Dónde está? Y le dice, la encontraréis envuelto en pañales en un establo. ¿Por qué le tiene que decir eso? Porque aún, es como que ya, nació el Hijo de, nació el Hijo de María. ¿En qué sanatorio? No. Nació bajo un puente ahí sobre Madame Lynx. ¿Entendés? O sea, que un niño común y corriente nazca en un establo y esté en una batea y ya era indigno. Pero el Hijo de Dios, el Mesías. Y era importante que le dé esa información porque si no, los pastores hubieran hecho lo mismo que los magos de Oriente. Los magos de Oriente se fueron al palacio a preguntar por el niño porque nació el rey. Sí, lógico. Si es un rey, tienes un palacio. Luego el Señor les redirecciona hacia Belén y si a ellos no le daban los ángeles la instrucción, ellos hubieran ido al palacio y fueron al establo. Encontraban el lugar y John McDowell, el apologista cristiano, dijo que si Dios vendría al mundo, lo haría de una manera que sorprenda a todos o de forma muy poco usual. Ya que como Dios no se esperaría nada que no fuera absolutamente extraordinario. Si vos decís, si Dios viene al mundo, ¿cómo vendría? Y esta es una manera extraordinaria, es sorprendente, extraordinaria, fuera el ordinario, sorprendente y menos pensada que Dios vendría al mundo en un pesebre. Algo que da totalmente vuelta a nuestros criterios y valores. El creador de los soles, el creador de la galaxia, calentado por la respiración de animales de corral. Ni el mayor escritor o poeta ni el filósofo más profundo a la vez humilde podría imaginar una historia tan humillante y gloriosa a la vez. Humillante y gloriosa a la vez. Porque es humillante. Es humillante. Yo le conté hace, casi siempre me acuerdo cuando escuché esa historia de una hermana que por un problema que llevó a tener en un momento dado se fue embarazada a la buena pastora hace ya muchísimos años. Y justo tuvo un trabajo de parto y dio a luz en una celda con las compañeras y que le ayudaron. Y ella hasta ahora llora, treinta y pico años después llora cuando se acuerda de eso. Porque dice que hizo así y vio que había cucarachas caminando y su hijo estaba naciendo y le pareció tan indigno porque no era una mujer tirada, sino era una mujer de bien pero que tuvo un problema. Y yo digo nomás qué duro es. Nosotros vemos todo romántico ahora, estamos acostumbrados al pesebre, amamos nuestras casas, pero no es un lugar digno para no, no creo que vos digas voy a dar a luz, mi amor, llévame algún establo para no, no, es así, llévame, es mejor una sala ahí que venga un médico a ayudarme. Y en el verso 13 los ángeles, ya una hueste, miles de ángeles en el cielo cantan con el famoso villancico que después a lo mejor no van a cantar, los chicos le pedí que preparen ángeles cantando, están, ¿conocen? o gloria in excelsis y deo, también se llama, gloria a Dios en lo alto, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. En el verso 15 ellos van a corroborar lo que los ángeles le dijeron, le dice y encuentran al niño en un establo con sus padres, contaron lo que pasó, le dijeron María y José solos, vinieron unos ángeles, les cuenta y dice que María meditaba estas cosas en su corazón, nos habla que tenemos que meditar en la palabra de Dios, guardar, pensar. En el verso 20 volvieron glorificando a Dios y testificando lo que habían oído y visto, nuevamente, ellos recibieron una buena noticia, corroboraron la buena noticia y fueron ellos a alabar a Dios y en la aldea hacer ruido porque no, era una noche como Navidad actual, luces, comida, cena, no, era una noche normal, donde había oscuridad, donde había gente a lo mejor durmiendo, pero a ellos no les importó, fueron de aldea en aldea a contar lo que habían visto, ellos recibieron una buena noticia y fueron a dar una buena noticia y nosotros tenemos que ser dadores de buenas noticias, la Biblia dice velar y orar para no caer en tentación y también dice bienaventurado el siervo que cuando su Señor llegue lo halle velando, lo halle velando, ¿cómo es velar? Oración y lectura de la palabra, ahora estamos velando nosotros, cuando te van tu coche y decir gloria a Dios estás echando una prédica una alabanza estás velando, cuando te arrodillé a orar la noche a la mañana estás velando, cuando te decidí a leer la Biblia y meditar en ella estás velando, cuando te va tu grupo areño a tu estudio bíblico estás velando, eso es estar velando, estar constantemente, los monjes medievales que me encantó la enseñanza, los monjes medievales llevaban hasta el extremo esto que ellos se levantaban en todas las vigilias de la noche cada tres horas, las nueve de la noche, las doce, las tres de la mañana y las seis de la mañana para cantar un himno y orar a Dios y volver a dormir porque el Señor decía que podría venir la segunda en la tercera vigilia y ellos tomaban tan literalmente que así mismo vivían, claro, no es lo que el Señor nos pide que hagamos porque te imaginas nos vamos a enfermar todos e interrumpemos nuestros sueños tres veces por noche para orar, cantar, después de acostarse aunque mucho interrumpen sus sueños para mirar una hora su Instagram, no hay problema, pero en fin, vamos a suponer que son de esas personas que dormís ocho horas seguido, siete horas y es para laburar, no te iba a pedir que haga eso, pero el principio es este, el principio es este, velar y orar, estar atento, cuál es la gran noticia que recibieron los pastores de los ángeles y ellos testificaron que el eterno y potente Dios ha tomado forma de siervo hecho semejante a los hombres dice Filipenses 2.7 porque vino el cumplimiento de los tiempos y Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiesan los que estaban bajo la ley Gálatas 4, 4 y 5 y quiero amenuzar eso, vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué significa esto? de que se cumplirán las profecías, se cumplieron las promesas del Señor para algunos tardó, para otros no esperaban, pero el punto es que todo se cumplió y se cumplirá, su segunda venida es una profecía que se va a cumplir y nos quiero chasarles mal lo que ya están, pero tenemos que reconocer que estamos en tiempos muy especiales, velar y orar dice, para no caer en tentación, vino, va a venir ese cumplimiento, no sé si nos va a tocar a nosotros, puede pasar 100 años también, sin problema, nadie puede asegurar nada y el Señor al propósito escondió el tiempo para que nos mantengamos velando, los acontecimientos previos, las señales van a haber y siempre hubieron también y más fuerte de lo que había y es lo mejor, pero hoy vivimos un tiempo muy especial, Dios envió a su hijo, fue el hijo de Dios, Dios envió a su hijo, no a un profeta, Dios tomó la iniciativa de reconciliarnos, nacido de mujer, o sea, Jesús fue 100% hombre, él pudo haber aparecido nomás predicando en el desierto, llegó, no sabíamos dónde vino, quiénes fueron sus padres, cómo se crió, apareció nomás, él pudo haber aparecido nomás con un cuerpo adulto, no, nació de un bebé, estuvo en un presebre, se le cambiaba los pañales, crecía en sabiduría, física y en conocimiento, fue un hombre, porque se tenía que cumplir la primera, ustedes saben cuál fue la primera profecía de la Biblia, la primera, la primera profecía de la Biblia, aparece ya en el capítulo 3 del versículo 15 del libro de Génesis, donde Dios le dice a Eva, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu simiente, o sea que la simiente de la serpiente y la simiente suya de la mujer, hablaba de Eva, esta te dirá en la cabeza la simiente de Eva, o sea el hijo de Eva y tú le dirás en el calcañar, le dice a la serpiente, la herida en el calcañar significa él te va a matar, te va a pisar la cabeza, pero vas a tener también oportunidad de lastimarle, pero le vas a morder en el talón nada más, esa fue la cruz, a Cristo no le iba a salir gratis, pero sí, Cristo mataría a la serpiente y la profecía era que sería un hombre, un hombre de carne y hueso, estoy seguro que Eva dijo cuando nació Caín, este es, porque Dios bueno le dijo, cuando le dijo de tu simiente, de tu vientre saldrá un niño que pisará la serpiente y ella habrá dicho bueno, es Caín, mamá quería el primer genocida en la historia, si genocida porque había cuatro y mató uno y un cuarto de la humanidad mató el tipo a su propio hermano y Eva le habrá dicho Dios no mintió porque nuestro Cairo pues no tiene nada que ver con su, nuestro cronos tiempo humano lineal no tiene nada que ver con su Cairo ¿verdad? Él está en la eternidad no hay tiempo ahí nosotros decimos ya, 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 pero puede pasar más pero en algún momento va a llegar nacido bajo la ley ¿qué significa eso? Él vino a cumplir perfectamente lo que nadie nunca pudo haber cumplido la ley de Dios cumplió en perfección en pureza moral en espiritual se ofreció como un sacrificio acepto y aprobado él era el Cordero de Dios perfecto y sin mancha para redimir a los que estaban bajo la ley ¿qué significa redimir? es tomar el lugar de alguien para liberarlo ponerse en su lugar es como que alguien entra a la cárcel y te diga vos estás durmiendo y tapate y yo voy a entrar y me voy a tapar para que el guardia crea que soy yo que sos vos que estás ahí pero vos escapate eso es redimir ponerse en el lugar del otro Dios vino a morir por nuestro pecado Cristo dice la Biblia el hombre estaba bajo la esclavitud de la ley ¿por qué? porque era imposible cumplir la ley el Señor dice ah esto y dirás no mentirás oye no no codiciarás no dirás falso testimonio amón de mal no y vamos a poder cumplir entonces nos condenaba y nombro lo más fácil no hablo de inmoralidad no hablo de violencia no hablo de ira no hablo de ninguna pasión humana caída no hablo de cosas así muy nuestra ¿quién va a decir yo nunca mentí yo nunca codicié ¿quién puede decir no, no yo nunca no sé Dios me guarde libre yo siempre le digo a la gente si vos te crees bueno déjame ponerte un chip en el cerebro grabar una semana lo que pensaste y después estrenar en un cine todo y que todo el mundo vaya vos vas a estar desaparecido del mapa y tu suegra se sienta se sienta tu esposa ¿qué pudo haber pasado por esa cabeza? lo que dijiste de tu socio mamá querida somos pecadores ahí ya se cayó todo el orgullo yo por lo menos ya digo yo soy un pecador entonces ya no tengo que ya me pero si yo digo yo soy bueno tengo que mostrar que soy bueno hacemos cosas buenas cierto pero no somos buenos porque nuestra esencia está caída dice la Biblia entonces Mateo 1.21 dicenlo claramente porque Él salvará a su pueblo de sus pecados esta es la gran y buena noticia que el mundo necesita siempre lo necesitó pero hoy más que nunca en medio de tantas noticias feas en un mundo hiperconectado donde pululan falsas noticias o noticias sensacionalistas o malas noticias y corren estas con más fuerza que las buenas noticias debemos dar al mundo así como los ángeles y los pastores una buena noticia y más que nunca debemos usar todos los medios nuestras redes sociales nuestro lugar de trabajo casa por casa o como sea predicar las buenas noticias de salvación Cristo vino al mundo y vino para salvarnos vivamos tiempos vivimos tiempos difíciles sí donde no hay muy buenas noticias solo hay incertidumbre miedo desesperanza esta es una noticia espiritual y la va a recibir el que tiene que recibir esta es una noticia que merece ser contada los escogidos responderán así que el mensaje la buena noticia vos tenés que darla nomás Dios se encara que llegue al oído tenga que llegar porque no se trata el mensajero se trata el mensaje vos pregoná el Espíritu Santo convence a lo mejor acercate a Dios voy a orar por vos Señor te pido por favor que le ayude a mi amigo y que te conozca yo creo en el poder de la oración yo por eso no pido oportunidad de orar por alguien que quiera oración yo le digo puedo orar por usted y que no hay que orar voy a orar por quien sea y se me critican por cómo orar por fulano Jesús vino a pecadores y porque si voy a orar por los buenos no voy a orar por nadie ni por mi mismo voy a orar tengo que orar por pecadores y caminamos así gente quiero terminar con esto Romanos 10 9 al 15 voy a leer la versión NTV ustedes pueden seguir en su vida si quieren y aquí a lo mejor mirando la cámara porque esto va ahí a la tele si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees que tu corazón en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo o sea que vivís de una manera que la gente ve que sos un hijo de Dios como nos dicen las escrituras todo el que confía en Él jamás será avergonzado no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido ambos tienen el mismo Señor quien da con generosidad a todos los que le invocan pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo pero como pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él y como pueden creer en Él si nunca han oído de Él y como pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga y como irá alguien a contarle sin ser enviado o sea que Dios que te está enviando por eso la escritura dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias yo mi hijo pequeñito ahora ya está medio grande a casa de 42 pero cuando era más chico y los más chicos les beso el pie les unjo con aceite y digo que estos pies sean benditos para que donde ellos lleguen la gente diga viene fulano me va a traer una buena noticia viene mengano me va a algo ayudar porque hay gente que llega y le contrata la FOP llega y corre todo ello esparce todas manifestaciones nadie le quiere yo quiero ser y quiero que bueno el que no me quiere querer por prejuicio que no me quiera yo no puedo no ser moneda de oro pero que por lo menos que el que me conozca ya no viene ahí Emilio viene ahí no sé Luis Jorge Carlos que bueno que haya venido aunque sea me ha pasado un buen momento algo bueno va a tener para decirme bienaventurados los que anuncian las buenas nuevas y vos y yo estamos llamados a esas buenas nuevas y vos y yo y vos y yo Gracias.